Música 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 Gracias. Gracias. Ese tiene menos modos pero tienen apóstoles secuenciadoras. ¿No os guste daos o tárguila? Está claro. Fue un poco raro verlo y no escucharlo pero se me está pasando bien la veces. Ya que no, ya que no he escuchado, canto yo. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.